Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Tai chi Baby Is being salted And you Guillermo Catano, ¿estamos viendo? Dulce, ¿está bien? ¡Pastel! Dulce, ¿está bien? Dulce, ¿está bien? Dulce, ¿está bien? ¡Cuando sea un pedacito, pero queremos pastel! Dulce, ¡está bien! Dulce, ¡está bien! ¡Ánimo, ánimo esa casa! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, si te den el otro! ¡Ven, ven! ¡Cantando! Otro por abajo Otro por abajo No se vale No tiene bolacha Lecho cotizada Lecho cotizada. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, a que sea un pedacito, pero queremos pastel. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Bueno, por favor, pueden comenzar a repartirlo. Felicidades, les enviamos desde Honduras. A ver, esa se come, a ver, esa se come. ¿Y qué se hizo? El muñeca, el muñeca. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Está pegada de tu cuerpo. A ver, ¿qué se hizo? A ver. A ver. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Ah, llega la gilet. ¿Qué ha servido acá? ¿Ya te acabo, Wiko? ¿La dulce me va a dar el mío? No te haces daño, estoy diabético. ¡Suscríbete al canal!